Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de las leyes de la refracción. Un artefacto de iluminación se halla a 2,5 metros debajo de la superficie del agua de una pileta de natación y a 1,45 metros del borde de la pileta. Con qué ángulo se moverá en el aire el rayo que abandona la pileta por el borde. Bien, yo no soy tan inteligente como vos y si no me hago un esquema me pierdo. Entonces, bueno, acá lo hice y ahí tenés un cachodo de pileta y un cachodo de borde. Sumergido en la pileta una fuente luminosa a 2,5 metros de profundidad y 1,45 metros del borde de la pileta, de la pared de la pileta. Todos los rayos que salen de esa fuente van para todos lados. En particular un rayo que pasa rasante por el borde se va a desviar en el cambio de medios y lo que nos están preguntando es con qué ángulo se desvía, cuál es el ángulo en el que saldrá ese rayo rasante. Que en este esquema lo llamé teta sub 2. Y es obvio que vamos a resolverlo con la ley de Snell, que dice que el índice de refracción del medio 1, n sub 1, por el seno de teta sub 1, o sea, el ángulo con que llega a la superficie de separación será igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo que nos están pidiendo. En esa expresión la única incógnita es justamente teta sub 2. Y si no, repasemos los datos. El índice de refracción del agua es 1, 33. El índice de refracción del aire, n sub 2, es 1. El ángulo con que llega la luz hasta la superficie no lo conocemos, pero el resto de los datos del enunciado nos permiten calcularlo. Mirá si no ese triángulo que te sombré. Es un triángulo rectángulo. En ese triángulo teta sub 1 es el dato que tenemos que meter en la ley de Snell. Y si mirás el triángulo rectángulo, el cateto opuesto a teta sub 1 es 1,45 metros, y el cateto adyacente 2,5 metros. Entonces, la tangente de teta sub 1 es 1,45 sobre 2,5, y eso nos da 0,58. La tangente de teta sub 1 es 0,58. ¿Cuánto vale teta sub 1? Si en la calculadora se es inversa de la tangente obtenés que teta sub 1 es 30,11 grados. Y ya tenemos todos los datos para meterlo en la ley de Snell y despejar teta sub 2. Arranquemos despejando el seno de ese ángulo. Seno de teta sub 2 será igual a n sub 1 sobre n sub 2 por el seno de teta sub 1. De modo que, y ahora metemos los datos, de modo que el seno de teta sub 2 es igual a 1,33 dividido 1 por el seno de 30,11 grados. El seno de 30,11 grados, también me lo dice la calculadora, es 0,502. Entonces, el seno de teta sub 2 resulta ser igual a 0,667. ¿Y cuánto vale teta sub 2? Se lo preguntamos a la calculadora, ahora es inversa del seno, resulta ser igual a 41,86 grados. Como ves, es razonable, ya que llega a la superficie con un ángulo de 30 grados y emerge con un ángulo de 40 y casi 42 grados respecto de la normal. Y era lo lógico, porque siendo el aire menos denso ópticamente que el agua, los rayos emergen separándose de la normal. Como ves fue muy cortito y muy sencillo, espero que te aproveche, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.